Para el ratón, ese maya, 100% de amistad para la amiga Tere, que ya nos acompaña a todas las chicas en esta noche. Así que, vámonos a la pista, mis amigos, vámonos a bailarnos de pita, música sabrosa, sonido, sonido de chavaco. Vámonos a la pista, niños. ¡Rico, rico! Ella es. Dice para salud para los niños de la caridad. Tú le irás algo, ese pitufo. Para el disco móvil, Puerto Rico. ¡Venga, venga! Diecinueve aniversario, luctuoso. Ella es. Ángel Galindo. Donde quiera que Dios lo tenga. Para el chaco. Dejo del merecón. Aquí estamos en pie de guerra. Ella es. Sí, señor. Cuando yo la vi bailar, dije colombiana. Ahí está para el desconocido y su familia. ¿Hoy presentes? ¿Cien por ciento o qué? Supergato. Mírala como es, que gusta el merecumpe. Pero mírala como es, que gusta el merecumpe. Cuando yo me encontré rumbiando. ¡Rico, rico! Pero mírala como es, que gusta el merecumpe. Pero mírala como es, que gusta el merecumpe. Supergato. Echando hasta afuera un pie en casa de Juan José Pero mírala como es de botarme Ahí está pa' todo las lindas, chicas Ahí está pa' todo, mi gente En el bass Con la chinaguita Bernal Hasta el cabacho Con el sonido Cooper ¿Dónde están los aéreos, güey? Ella es, sí señor Cuando yo la vi bailar Deje colombiano Para Villa, Smiller Y el Chicharí Venga, venga Ahí está para Ángel Ese oso Ella es No le gusta guarracha Le gusta el merda Esos quingones Oye siempre que Ella es Sus, sus, sus Un del gato Cuando yo la vi bailar Ahí se aparece el chato y todo a su banda. Con la DJ Potex, ese chato. Ándale. Allí se aparece el chato y su regreso. Venga, venga. Ese M del Flaco, ese Loco. Allá en la cantera. Hoy con Super Gato. Estamos grabando el CD. Ahí está ese gancito de su salsa. DJ Potex. Los Elefantes. De ese para el famosísimo DJ UMA Mix. El número uno. Hoy con Super Gato. Y su gatazo de botazo. Super Gato. Y mi compadre, el sonido mágico. Gozando a yo, le encontré rumbeando fue que la llena. Papi y amigos, este es Shalva. De ahí el calor. Te gusta el Menecumbe. Pero mírala como es, te gusta el Menecumbe. Echando hasta afuera un viaje en casa de Juan José. Pero mírala como es, te gusta el Menecumbe. Pero mírala como es, te gusta el Menecumbe. Venga, ve que es el sabor. Ahí está hasta el gamacho. Para toda mi gente del Face. Claro, claro que sí, mis amigos. Hasta ahí continuamos. Super Gato. Continuamos. El Indestructible. El Indestructible. Mi montuno es pa' bailar. Monté adentro. Monté adentro. Amores amigos. Monté adentro. Vamos a alejarnos con la grada presencia. Con el platillo fuerte. Hoy hace actos de presencia. La familia Linares. DJ Magic. Adelante de la presencia. Sonido. Simón.